Lloré sobre aquella carta, lloré sobre aquella letra Eran sollozos profundos de amargura y de rencor No le maldigo su error, solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre con todo mi corazón Me pedían la careta perdón por lo sucedido Ya tenía decidido de no volver jamás Que lo trate de olvidar En su letra me decía Que vuelva a reacer mi vida Fue su consejo final Música Nuestra señora de Itatí De belleza incomparable En su mundo inigualable Todo es pureza y piedad En tus ojos hay bondad En tu imagen hay un sol que ilumina su esplendor Hacia la eternidad hasta ti llegué a implorar Que me impartas bendición Y de rodillas pedí Felicidad y perdón Una promesa ofrecí Y yo sé firmemente Como único creyente Que tú santa La religión Por su cuatea cuna querida Tierra que nunca podré olvidar Porque allá guardo todo el tesoro De mi bohemia y de mi soñar Cuántos placeres, biches y alagos De primer instante yo disfruté Mas nada de eso se ha comparado Con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio La Bosca, Llego Arrindó Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Contigo a plaza, rincón florido Donde una tarde le dije adiós Aquel amado que con el tiempo De mis recuerdos no se apareció Vuelvo muy triste, traigo en la mente Aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Subo tres reglas, subo el amor Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio La Bosca, Llego Arrindó Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco, Villa Belgrano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!